Capítulo 5 Al día siguiente, en el aeropuerto, Martín, Laura, Mónica, Guille, Sergio. Hola, Mónica. ¿Qué tal el viaje? Bien. Mónica y sus padres han ido a buscar a Guille y a sus amigos al aeropuerto. Los chicos se besan contentos de encontrarse. Cuando recogen sus bolsas de viaje, toman un taxi familiar y en el camino a casa de Chabela cuentan su viaje. Hemos tenido que esperar ocho horas en el aeropuerto de Miami, se queja Guille, y hemos pasado por esa máquina que te ve por dentro. Cuando llegan a la casa de Chabela, esta y Emiliano Christopher los esperan. La casa de Chabela está cerca de la del difunto, pero en otra calle. Cuando llegan, algunas personas pasean por la calle. Un hombre vestido de negro está parado delante de la casa fumando un cigarrillo. Tiene un gran bigote negro. Es una casa muy grande, explica Chabela. Somos catorce hermanos. ¿Tío Emiliano tiene catorce hijos? Pregunta Mónica asombrada. No, dieciséis. Dos murieron. Papá, tienes catorce primos en México. Esta es la casa familiar, explica Chabela. Aquí hemos nacido todos. Emilianito, muéstrale la casa a tus amigos. ¡Ostras, qué pasada de casa! exclama Guille mirando a su alrededor asombrado. Pásenle, pásenle, les invita Emiliano Christopher sonriendo. Son mis amigos, explica Mónica. Lo sé, lo sé. ¿Tú juegas a fútbol? le pregunta Martín. Sí, juego en el equipo de mi escuela. Martín y Sergio juegan en el equipo de su instituto, explica Mónica. Eh, protesta Guille, yo también juego. Sí, es verdad, dice Mónica. Perdona, Guille, es que... Pero Guille no la escucha. Está mirando algo que se mueve por la habitación. ¿Qué es eso? pregunta. ¡Es un loro! ¡Pásenle, pásenle! grita el loro moviendo sus alas. Se llama Ulises, explica Emiliano Christopher. Ulises es un loro muy grande, con el pico de color negro y alas de color rojo y verde. ¡Es precioso! exclama Laura mirando el pájaro. El loro baja volando y se pone sobre el hombro de Laura, que ríe sorprendida. Yo también quiero uno, dice la chica acariciando al pájaro. Los chicos van pasando por los pasillos y las habitaciones de la casa. Hay un patio interior con árboles frutales. Voy a sacar fotos, exclama Sergio entusiasmado. Pásenle, pásenle, va diciendo Emiliano Christopher mientras pasan de habitación a habitación. Les muestro la casa. El loro ha desaparecido volando a través de los pasillos de la casa. Sergio saca algunas fotos. Está contento. Este es el cuarto de mi abuelo, explica el chico mostrándoles una habitación llena de cosas extrañas. Aquí trabaja cuando viene a visitarnos. ¿Cuándo veremos a tu tío abuelo? le pregunta Laura a Mónica. La chica está maravillada. ¡Guau! exclama Sergio admirado de las cosas que hay en la habitación. ¿Puedo sacar fotos de esta habitación? Antes de que Emiliano Christopher pueda contestar, se oyen pasos detrás de ellos. ¡Emilianito! Una mujer entra en la habitación, andando con pasos rápidos. Lleva unas gafas antiguas de motorista y viste unos pantalones pasados de moda y una blusa de los años cincuenta. Emilianito, ¿me has limpiado la moto? pregunta la mujer. Sí, tía Mildred, contesta Emiliano Christopher orgulloso. Está bien limpiecita. ¿Cuándo vamos a dar una vuelta? Ya sabes que tu mamá no quiere. ¿Quiénes son tus amigos? Mónica es la hija del sobrino del abuelo. Ah, el abuelo, ¿todavía no ha regresado? No, y ellos son... Yo me llamo Guille, interrumpe el chico. Y yo Martín, y ellos son Sergio y Laura. Hola, hola, saludan los chicos. Tía Mildred los mira con curiosidad. Después mira a su sobrino. Emilianito, ¿qué le pasa a tu madre? pregunta. Nada, ¿por qué? Porque está todo el rato mirando por la ventana, no sé. Bueno, bueno. Oye, le dice Emiliano Christopher, a ellos sí los puedes llevar a dar una vuelta con la moto, ¿no? Con la moto, exclama Martín. Sí, qué divertido. No es una moto normal, explica Emiliano Christopher. Es una moto con sidecar, muy antigua. Sí, claro, por supuesto, dice tía Mildred. Ahora me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? ¿A ti qué te importa, muchacho? Yo tengo mis business. Yo sé dónde va tía Mildred, exclama Emiliano Christopher cuando tía Mildred se va. Podemos ir allí de excursión mañana, les dice a los chicos. Es un lugar muy interesante. Tía Mildred va a una vieja mina abandonada de Onyx. Dice que es suya. ¿Y qué va a ser? No lo sé, pero... ¿Onyx? ¿Eso qué es? pregunta Laura. Es una piedra verde, ¿verdad? dice Mónica. Sí, pero también hay Onyx rojo, blanco y gris. Depende, corrige Emiliano Christopher. A Mónica le gustan mucho los minerales. Sí, podemos ir. Es una buena idea, exclama Sergio. Quiere hacer fotos de la mina. ¿Está muy lejos? pregunta Guille. No, a 20 kilómetros. En camión llegamos pronto. Chabela está en el salón. Parece preocupada. De vez en cuando mira por la ventana a través de la cortina. El hombre de negro todavía está delante de la casa. Ayer también estaba. Chabela piensa que está vigilándolos. Ahora Chabela mira otra vez por la ventana. De repente, oye una voz detrás de ella. ¿Pero qué estás mirando? ¡Ay, qué susto me has dado! exclama Chabela. Miro la calle. Es tía Mildred. Mildred, ¿vas a casa del muerto? Sí, allá voy. ¿Cuándo lo entierran? Sin papá no lo pueden enterrar. ¿Cuándo llega papá? Hoy. O mañana. No lo sé. ¿Y los gringos? No son gringos. Son españoles. Han ido a visitar la ciudad. No son nié. No son nié. No son nié. Gracias por ver el video.